Es una observación muy profunda, es decir, hablar después de... Siempre es difícil hablar Mario después de cualquier otro. A mí se me hace difícil hablar después de otro. Pero eso me parece que es lo natural de una asamblea. Tiene que ser así. Que una asamblea supone, se lo digo o no, la dificultad de hablar después de otro, porque decimos cosas no siempre iguales, con estilos necesariamente diferentes. Entonces, eso también tiene un elemento que no es fácil de describir, que es hablar frente al público. Muchas veces Aurelio lo ha señalado, eso sí. Está el elemento de la aceptación del público. No conozco en la historia de la política ninguna manifestación vital de la política que no desee una cierta aprobación, como la deseamos en la vida en general. Pero hay escalas de aprobación. Hay escalas que van desde el uso de recursos demagógicos hasta el inesperado hallazgo por parte del orador de algo que despierta un entusiasmo colectivo. La oratoria de una asamblea tiene como función despertar genuinamente un entusiasmo colectivo. Haya o no haya aplausos, o haya o no haya después la situación del próximo orador, que tiene que tomar varias decisiones. Referirse a lo anterior, si lo anterior fue algo que contribuyó a lo que parecería ser el centro de la asamblea, no parece aconsejable omitirlo. Pero, ¿cuál sería el canon de asamblea que diga que un orador posterior debe aludir estrictamente a lo anterior? Eso puede ocurrir en la Cámara de Diputados, donde el que dirige el debate, el jefe del debate, digamos el presidente de la Cámara, pide a los diputados que se atengan al tema en cuestión. No es el caso de nuestras asambleas. Por eso me parece tan interesante cierto resquemor o cierto temblor que inspira al anterior orador al que le sigue. La suma de esos resquemores hace a la asamblea. No la suma de éxitos del orador, sino la suma de resquemores que cada uno provoca en la reflexión del otro. Eso no corrisco demasiado lo que vos decís. Finalmente quiero hablar de algo parecido a lo que Mario expresó acá. Pero también en un sentido diferente. Yo creo que no es fácil explicar lo que está pasando. Hay conceptos que nos faltan. No es fácil para los que venimos a esta asamblea, en días lluviosos o no, que nos dedicamos a pensar la política o a sufrirla, o a pensar como el soldado sueco que algo tiene que ver con nuestra vida, ver como testimonio una manifestación de masas o un acto cívico. Los que pensamos así solemos creer que tenemos todos los conceptos adecuados. En estos tiempos se han escuchado, se creó el contrato social. Lo dijo una diputada. Es un concepto de la teoría política que surge como quien saca una baraja rápida del bolsillo. Puede ser. A mí no me convence particularmente invocar un célebre libro y un célebre concepto. Lo dijo la diputada Carrió. Pero es una descripción posible. Quebrar el contrato social es grave, pero no es la única teoría de la sociedad. En el marxismo no está la teoría del contrato social. Hay formas de relación social que se establecen a través de la lucha y el conflicto. Las teorías contractualistas son otra cosa. Para un contractualista si se quiebra es gravísimo. Vuelve el estado de naturaleza. Es decir, vuelve el hombre como el lobo del hombre. Por lo tanto, para la visión de la diputada Carrió lo que ocurrió es gravísimo. Para nosotros lo que ocurrió también es gravísimo. Ahora, tenemos que usar, invocar algún concepto quizás superior a la quiebra del contrato social. Hay otro concepto que es un concepto de la teoría del estado. Que es más simple, digamos. No hay estado. Que es como decir, no hay el ganante del contrato social o lo que se forma como resultado del contrato. El soberano, el estado. No hay estado. Ese es el dictamen que dio de la Sota, el dictamen que dio Macri, el dictamen que dio Massa. Es un dictamen más fácil. Evidentemente, le falta ese dictamen, una idea más profunda, sobre el comportamiento. Que aún no habiendo estado, puede tener a aquella persona que se dedica a patear reiteradamente la cabeza de un ladrosuelo. Eso no lo explica ni la ausencia de un patrullero, ni la presencia de un patrullero. Pero hay algo más profundo, más viscoso, en el tejido social inexplorado por la política, precategorial, anterior a las categorías políticas. Que falta decir. Si no, sería hasta fácil resolverlo. Aumentando las cámaras de seguridad, el pensamiento de la Sota, que es un pensamiento como el de la mayoría de la clase política argentina. Interior o exterior al gobierno. Bueno, sumamente despreparada para tratar estas cuestiones. Sumamente despreparada. Dice, en Córdoba no se precisan justicieros. ¿Qué pensamiento más cobarde? ¿Cómo puede ser que remita a una provincia un problema casi de alcance latinoamericanos y mundiales? Que afecta gravemente a la Argentina. Es decir, el actuar sin categorías. El actuar fuera de las fórmulas morales aceptadas para entrar en una relación social. Entonces, ¿cómo puede decir un gobernador que en Córdoba no precisan justicieros? Eso es electoralizar el problema. Quien lo considere desde el punto de vista electoral es la peor forma de considerarlo, aunque está pleno, resuma este instinto electoral, este problema. El principal intérprete electoral de este problema es alguien que desde el municipio de Tigres se solaza con que esto ocurra. Y solazarse con que esto ocurra forma parte de otras interpretaciones que leen. Como dice Durkheim, es un problema de anomia. ¡Qué gracioso! ¿Quién ha tomado estas clases sobre Durkheim tan rápidamente? Sobre la división de trabajo social. Jorge Lanata ha tomado unas rápidas clases sobre Miltunheim, sociólogo del estado de la provincia de Estrasburgo. En aquel momento pertenecía de Alemania, después a Francia. Tampoco el concepto de anomia, que es parte del concepto del contrato social finalmente. El contrato de anomia tampoco, ese sentido de la anomia, no nos permitiría explicar lo que pasó. Faltan normas, es gravísimo que falten normas. Para Durkheim el estado real era lo que él llama la solidaridad mecánica, que es una suerte de comunidad organizada. Y cuando la sociedad se diversifica y se convierte en una sociedad de división del trabajo, aparecen las solidaridades que él llama orgánicas y que producen estados de anomia que el estado tiene la misión de combatir. Ahora, también me parece que apelar a bibliografías sociológicas y demás no contribuye a aclarar la cuestión con un agregado. Quienes dicen esto, que tendrían la solución, basta de anomia, que haya estado, que haya contrato social, en el fondo se solazan de que ocurre esto. Se ve enseguida los medios de comunicación que son. Son entidades moralistas que reprimen la supuesta amoralidad de la población, que se cuestionan que mal están las cosas en el sentido de que hay crímenes, asesinatos, violaciones, secuestros, mafias, colombianos, mexicanos. Y en el fondo los relatan con un gozo íntimo imposible de disimular. Ese mecanismo no tiene ningún... no lo ha inventado nadie, se inventó solo, son los medios de comunicación. Si no hay ninguna ley que... si no hay un debate social profundo, por más leyes buenas que haya de medios, siempre va a haber... piensen en cualquier comunicador que conocen. Los que están a favor del gobierno, menos sin duda, pero también. Y los que están en contra del gobierno, con mucha más razón, cada vez que condenan algo, es porque lo quieren. Cada vez que un comunicador dice, qué terrible es este crimen, esta violación, no hay seguridad, es porque en el fondo es el alimento íntimo de algo viscoso, de carácter funcional, que es lo que falta explicar. Entonces hay alguien que se acercó bastante más a esto. Quiere decir que la presidenta se acercó mucho a la explicación. Por una razón, apela a un sentimiento humanista, tiene que ver con el concepto que mencionaba Mario, la patria son nosotros, que esto viene a desmentir de una forma trágica, porque la Argentina ha desmentido en esta semana de una forma trágica que la patria es el otro, y eso es un tema que tenemos que ver, que trabajar, que analizar. Pero una tradición humanista, que aún subsiste, uno no sabe bien cómo, pero subsiste en la Argentina, porque forma parte de su fundación, forma parte de sus mejores momentos, de sus mejores escrituras, en todos los sectores políticos y sociales, esa formación lleva a que la presidenta, apelando a esa formación humanista, diga que es un problema de inclusión social. No deja de tener razón. Diga que es un problema de que una sociedad que vulnera no puede esperar también del vulnerado actitudes que vayan mucho más allá de la agresión, que es una autoagresión. O sea, un poco se equivoca, pero no me parece que eso siga llevando a lo que me da la impresión que es la fibra íntima del problema, que no le doy nombre porque tampoco la conozco, pero me parece que tenemos que hacer el esfuerzo de ubicarla, tratando el modo en que trataron todos los demás el tema, los que se alegran de que ocurra y que dicen no ocurriría con más Estado, y lo que sabemos que si esto ocurre sí pone a la sociedad argentina en una situación, no diría de disolución, seguirán existiendo las empresas, la policía, el Estado, pero sí en estado de resquebrajamiento moral de tal magnitud que no nos podríamos permitir que un periodo que festejamos como un periodo de innovación política termine envuelto en las tinieblas de una desgregación de esa misma esperanza. Eso no nos podemos permitir, de ahí la gravedad de lo que está sucediendo y la apelación que un grupo como este debe sentir en sí mismo y llevar a los demás. El mero lenguaje político no alcanza, el lenguaje electoral menos. La formación de candidaturas necesarias y aceptables se forman con técnicas y atributos que no forman parte del tratamiento de este problema. Ese es un verdadero dilema porque estamos en el estadio de formación de candidaturas y este dilema, como digo, es un dilema anterior a las fórmulas políticas conocidas. Es decir, es lo que hace que alguien se sienta autorizado en su conciencia en medio de un proceso de individualismo posesivo, defendiendo sus imaginarios bienes que no son nada en realidad, de qué se está defendiendo y que en nombre de eso que se cree defender se crea instituido por una autoridad que surge de sí mismo, de una conciencia indecible que supondrá incluso poder decir no hay Estado, no hay contrato social, entonces me pongo a patear en la cabeza de todo aquel que vive en el suelo porque seguro que es un ladrón, un delincuente. Es decir, ese estadio por el que atravesa la sociedad argentina que no atravesó nunca de esta manera porque era diferente, el terrorismo de Estado fue la razón de Estado, fue la razón tecnológica de Estado. La desaparición de cuerpos y el modo en que actuó el terrorismo de Estado, por lo más oscuro que haya sido, indeterminado, impreciso, actuado en la oscuridad, en las tinieblas, tenía una racionalidad y formó parte de un plan como quedó demostrado en todos los veredictos y como lo han dicho los propios militares. Quizás fue mayor en aquel momento, no quiere decir que desde el punto de vista de la digregación moral no sea esto tan grave como el otro, por más que el otro contaba con tecnología racionalista, había un racionalismo en la animalidad y barbarie anterior y ahora hay algo que lo llamamos provisoriamente de carácter pulsional porque alguien se sienta habilitado por una función interna a actuar a través de lo que llamaríamos, como se llamó, la justicia propia, pero no sé si también eso es suficiente. Hay encuestas que tranquilizan, dicen el 78% no está de acuerdo, sirve una encuesta para definir cuál es el estado de la comunidad, otros dicen son sectores también marginales, la verdadera población no está de acuerdo con eso, escuchamos un montón de personas que son los mejores padres de familia de la población que dicen que hay que llevar a la justicia. El caso del actor romano es interesante, los distintos papeles que jugó, de caza al ladrón, de defensa del ladrón, después de denunciar que se la regula, hizo todas las posibilidades que un buen ciudadano pueda hacer respeto al ladrón, capturarlo, impedir que lo suelten y quejarse de que lo suelten. O sea que, no, 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 digamos, esto revela actitudes nuevas en el buen ciudadano, por lo tanto la teoría de la ciudadanía ha fracasado estrepitosamente, eso que fundó Alfonsín que ahora el gobierno un poco tardíamente festeja, es lo que ha fracasado en la Argentina, la teoría de la ciudadanía, y digo algo más que fracasó, nadie se tomó muy en serio en los últimos años la teoría de la comunidad organizada, eso es sabido que es el peronismo, el peronismo tiene una tesis central que es la comunidad organizada, con eso quiso cerrar largos periodos de enfrentamiento entre el anarquismo y el Estado, entre el socialismo y el Estado, y la comunidad organizada que se prestó y se prestará a innumerables críticas, hubo teóricos comunitaristas de muy alto nivel, en general son de derecha, pero también son cristianos, por ejemplo Echeverría, Echeverría es un filósofo cristiano, comunitarista romántico, pero también es un cristiano, lo tomó en el cristianismo francés, es una teoría de la comunidad, el peronismo que estuvo en contra de Echeverría tiene una teoría bastante parecida, solo que menos municipalista, la de Echeverría era municipal, la del peronismo nacional. La crítica es que genera una totalidad un poco aficiante, se dan marchas, hay blasones únicos, esa crítica fue hecha, pero lo cierto es que subsistió la idea de que hay una comunidad organizada, bien o mal los sindicatos, muchos sindicatos, la idea de la gran familia, muchos lugares del Estado, esa idea sobrevuelve un poco en la Argentina lo que quedó del peronismo, no quedó solo eso, quedó una memoria de lucha que se percibe de tanto en tanto, muy de tanto en tanto, y quedó la comunidad organizada, de silachada como fuera, pero si uno ve un peronista hablando, la menciona. Bueno, eso también se puede decir que el campanazo del fracaso de esa teoría de la comunidad organizada se escuchó finalmente ahora. O sea que todo lo que ocurrió en ese sentido reviste una profunda gravedad, la gravedad que se queda sin conceptos para hablar, mientras los políticos en campaña tienen cada vez más conceptos, cada vez más encuestadores, cada vez más publicidad, cada vez más cámaras, cada vez más... y no hubo un patrullero en la esquina. Entonces es un momento de alerta y de llamado a los políticos que entran en campaña, a los que podremos apoyar o no, al propio gobierno, que tiene además muchísimos problemas, muchísimos problemas y dice muchas cosas duras, a mi juicio interesantes. Entonces, ¿qué tal si combinamos esto con la denuncia de la existencia de la base de la Nato en las marinas? Un problema de seguridad mundial, ¿no? Ya de seguridad en Billingworth y Santa Fe. Pero de algún modo las dos cosas se combinan. Se burlan de esa denuncia. Eso quiere decir que estamos en un mundo capitalista cerrado, lleno de cámaras de vigilancia, como si fuera un inmenso partido de tigre, lleno de lanchas y de... Bueno, eso no puede ser el modelo del mundo, ¿no? En ese sentido, la idea de Malvinas tiene que ser trabajada de un modo que pudiendo decir que es una base de la Nato, decir que está inscripta en el problema mundial por excelencia, en el problema del dominio del mundo, está inscripta en la misma razón de Estado que hace tomar partido a la Argentina de una manera complicada, pero interesante, me parece, sobre Ucrania, sobre Crimea y sobre otras cuestiones. Con la política interior, con la idea de seguridad, ¿qué serán las naciones? ¿Habrá un humanismo que revea el concepto de comunidad y que no la obture, como creo que la obturó el peronismo, pero no deja de ser este un concepto interesante? Vinculado a la sociedad también, que nos abre el mundo, nos abre el universo. No son todos temas a ser debatidos, discutidos con la Cámpora en la Feria del Libro, creo que no piensa exactamente estas cosas, pero no veo problemas en tener un diálogo sobre estos temas con la Cámpora o con los partidos políticos que están involucrados en esta experiencia en común que a todos nos atañe. Esta experiencia está en peligro, está absolutamente en peligro. Y aún en peligro sigue haciendo denuncias de gran importancia. Y aún en peligro, siendo que el peligro significa que no estábamos preparados para entender qué grado de ciudadanía existente, real o perdida tiene el ciudadano, que empieza a patear la cabeza a otro y sale 70 veces por televisión. No estábamos preparados para eso. El AFSCA acaba de sacar una normativa donde dice pasar un hecho implica poner en qué momento ocurrió. Esa es la decisión que tomó Sabatela días pasados en los diarios. Bueno, eso no sé si alcanza también, pero es un hecho fundamental, casi tan importante como toda la ley de medios, porque la televisión es atemporal. Lo que ocurre una vez está ocurriendo siempre. No tiene tiempo la televisión, es sin tiempo. Un hecho son todos los hechos, un arquetipo mitológico inconsciente y que abarca toda la humanidad. En este momento están golpeando un hombre en Ucrania y también en Santa Fe y Callao. Entonces, en ese sentido, la ley de medios no podría tratar este tema. La formación de una lengua inconsciente para toda la humanidad, basadas en estilos de consumo, en estilos de comportamiento, en estilos de vida. Si uno escucha una conversación entre Longobardi y las personas que lo acompañan en sus programas, escucha cómo se habla en el mundo, escucha el modo en que se está produciendo una golpiza a cualquier persona por la razón que sea en cualquier lugar del país y en cualquier lugar del mundo. Entonces, yo creo que esto puede terminar mal, puede terminar de una forma equívoca, puede terminar con algo tremendo, que sería tantos esfuerzos y tantas discusiones y tantas asambleas de carta abierta remitidas a que venga un próximo periodo donde se burlen de estos sesentones y sesententones que se reunían todos los sábados a hablar de utopías, a hablar de transformación del país, a hablar de un mundo mejor. Bueno, eso no lo podemos permitir. Tenemos que seguir pensando en términos comunitarios efectivos, abiertos y por otros. No se puede permitir, pero de alguna forma no permitirlo es poder hablar con las autoridades del país, incluso con la propia presidenta que la considero la persona más lúcida de la clase política argentina, de una clase política absolutamente mediocre por cualquier lado que la mire. La considero una persona de gran sensibilidad, que muchas veces debería evitar ciertos deslizamientos metafóricos y alegóricos en las frases que dice, porque son frases de Estado, son frases pedagógicas. Y en todo su hablar se siente el dolor de las circunstancias. Me interesa más el dolor que percibo en lo que dice que ciertas definiciones con las que puedo no estar de acuerdo. Y no tengo ningún problema en decirlo. Pero sí me interesa estar de acuerdo con el dolor y la preocupación que debe disimular porque es el Estado que está hablando. Es más fácil para el Papa. Todo esto es verdaderamente más fácil decirlo por el Papa. Festejado por todo el mundo. Pero nosotros no queremos un capitalismo informático festejante que festeje una autoridad mundial que por supuesto me parece que hay que tratarla no del modo en que inicialmente la juzgamos quizás apresuradamente pero no por eso estar desatentos al hecho de que efectivamente son formas de control mundial que se están estableciendo sobre los pueblos. El que patea una cabeza o el político que después la interpreta diciendo que no hay Estado es un círculo que se cierra sobre una no interpretación de lo que serán los pueblos sumisos encerrados en sus casas viendo el mundial de fútbol gritando inocentemente gol, 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 gol y gol. Yo quiero gritar otra cosa. Gracias. Nada. Gracias.